La reina Leticia se ha dejado las canas pero quiere arrancarse los pelos con mechón, coleta y todo porque ya se ha enterado de los resultados obtenidos por Máxima de Holanda. A diferencia de lo que sucede en España con la reina Leticia, Máxima de Holanda en los Países Bajos tiene un amor de su pueblo irrefutable. Mientras la reina Leticia ha caído hasta el puesto 18 de las personas más respetadas de la realeza, Máxima de Holanda lidera cómodamente el primer lugar y es admirada por propios ajenos de acuerdo a un estudio global de imagen. Máxima de Holanda aparece en el primer lugar de la lista de mujeres más queridas pero no es la única buena noticia para la argentina, su marido Guillermo de Holanda ocupa el segundo puesto, al igual que la reina Leticia. Claro que Máxima de Holanda no es una pareja que se libre de las críticas, pero pesa mucho más lo bueno en los ciudadanos que los últimos errores cometidos. Pese a la buena relación existente entre la reina Leticia y Máxima de Holanda, lo cierto es que hay una competencia marcada a fuego por los medios europeos. La reina Leticia creía haber subido escalones en popularidad con medidas bien recibidas como una gira por España y recurrir a su armario sin estrenos de regreso a la actividad oficial. Máxima de Holanda, en cambio, había sido criticada por sus vacaciones en yate privado, fotos sin mascarilla y la carroza de oro que debió ser guardada este año. Pese a ello, la reina Leticia mira desde lejos a la consorte de los Países Bajos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!